Buenos días, Catalina Rodrigo. Sí, la verdad es que no están para nada contentos los vecinos, sobre todo de la comuna de Lampa, porque son cuatro pórticos de ida, cuatro pórticos de vuelta. Que miren, les quiero pasar a mostrar una gráfica en este minuto para ver el detalle técnico de los TAC, justamente a los cuales se van a ver enfrentados. Son finalmente 15 kilómetros de extensión, ocho pórticos, de los cuales son cuatro de ida, cuatro de vuelta, y de los cuales también pasamos a ver el detalle de los precios a los cuales se van a ver expuestos los vecinos principalmente, decimos, de la comuna de Lampa, que también están en el horario valle, que va a ser más barato, que van a pagar 750 pesos de ida, pasando por los cuatro pórticos, y 1.500 pesos alrededor de eso, viniendo de vuelta en el horario punta. Sin duda, es un gasto considerable, un gasto extra para los vecinos de Lampa, que también, según lo que han mencionado desde el ministerio, hay algunas soluciones, pero parecen no conformar para nada a los vecinos de esta comuna. De hecho, nos encontramos en este minuto con la alcaldesa Graciela Ortuzar, de la comuna de Lampa, que nos va a contar un poco más cuál es la percepción de los vecinos. Mencionaba también Catalina, que es muy importante, que al parecer es bastante negativa. Muy buenos días. Sin duda que es negativa la percepción cuando se afecta el bolsillo de nuestros vecinos y de nuestras vecinas, que con bastante esfuerzo trabajan y necesitan, por lo menos, traer el sustento a sus hogares. No es justo que tengamos que pagar por salir de nuestra casa y llegar a dormir a nuestra casa. Como ustedes pueden ver, un solo ejemplo. Los paraderos de buses aquí se han detenido por lo menos cuatro buses. No hay bahía de estacionamiento de los buses. Por lo tanto, los vecinos, al descender del bus o al subir al bus, hacen un taco tremendo con los vehículos que vienen detrás. Junto con ellos, los vehículos que se dan mayormente en esta ruta son vehículos de maquinaria pesada, que pertenecen a todo este cordón industrial. Así que, de verdad, yo lo que pido es que todos estos proyectos de inversión adicional desde el Ministerio de Obras Públicas se cumplan a la brevedad, porque estamos sufriendo las consecuencias. Alcaldesa, vamos a pasar a mostrar, venga por acá un segundo, porque esta es justamente la carretera, la ruta 5 Norte, de ahí está justamente el pórtigo, que la solución que le habían dado a los vecinos, usted me contaba fuera de cámara, es justamente esta caletera que estamos viendo acá muy cerca. Ahora, ¿por qué esta no es una solución? Usted me contaba que este es un sector muy industrial. No solamente pasan los buses que usted estaba mencionando, pasan unos camiones que también hemos visto pasar que son sumamente grandes y que tampoco es la idea estar todo el día haciendo esta congestión que se genera de la salida de los vehículos de lampa, con camiones también que son de carga pesada, que pueden generar problemas incluso mayores. Así es, aquí entre camiones de alto tonelaje, retroexcavadoras, para darles un ejemplo, camiones betoneros que vienen con mezcla de cemento, camiones que cargan combustible, o sea, estamos hablando también de un nivel de riesgo para los vecinos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros les decimos? Tenemos la opción de la caletera, pero permítanos que fluya con mayor facilidad, o sea, que tengamos la posibilidad, ¿cierto?, de organizar y de ordenar el flujo vehicular. Porque aquí se habla de que quienes usan el TAC es porque lo quieren usar, y quienes no lo usan es porque no quieren. No es eso. Mucha gente va a tener que usar las caleteras porque no tiene los recursos. Si avanzamos en este plan integral con el cual hemos convenido con la Intendenta Carla Rubilar, con el Ministro de Obras Públicas, con la Ministra de Transporte, Gloria Jut, con el Director de EFE, en que vamos a poder trabajar una tarifa de pasaje más económica, venimos a mitigar este sobrecosto que están pagando nuestros vecinos a contar de hoy día en la Ruta 5 Norte. Alcaldesa, ¿cuál podría ser una solución para usted como municipio, como representante de los vecinos de la Comuna de Lampa a este problema? Porque realmente es un gasto económico sin duda considerable en el día a día para los vecinos de esta comuna. Y preguntarle al mismo tiempo si es que ha podido conversar, usted mencionaba el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Obras Públicas, con ellos, y cuál es la respuesta que le dan ante este problema. Debo decir que en este nuevo gobierno hemos tenido una muy buena acogida. Durante cuatro años tuvimos autoridades de oídos sordos. Ahora sí podemos conversar y estamos desde marzo trabajando. ¿Cuál es la solución para nosotros después de tanto trabajarla con nuestros dirigentes sociales? Primero, el tema de fondo con este proyecto no se resuelve. El taco de botella se produce en Vespucio, porque tenemos a 220.000 habitantes de Quilicura que no tienen otra salida, por lo tanto, Lampa, Colina Oriente y Tiltil, vamos a quedar siempre enchampados en un cuello de botella en Américo Vespucio. Por lo tanto, ¿qué se requieren? Vías alternativas para que la gente de Quilicura pueda pasar directamente y no ocupar este cuello de botella. Segundo, nosotros vamos a estar conformes en la medida que avancemos, como lo hicimos ayer en la tarde, durante toda la tarde con la Ministra de Transporte, en poder incorporarnos al Transantiago. Hoy día un vecino, una vecina de Lampa, debe gastar 5.000 pesos para ir a trabajar a Santiago. 3.000 pesos para llegar a Mapocho y 1.400 pesos para moverse dentro de lo que es el centro de Santiago. Catalina Rodrigo. Claro que sí, estábamos escuchando atentamente, por supuesto, a tu entrevistada, porque tiene razón, en la mayoría de las cosas que plantea, muchas veces las medidas paliativas para los vecinos en la construcción de esta autopista no son las mejores, pero también hay ventajas comparativas en los tiempos de viaje, en los ingresos que va a tener el municipio. ¿Ustedes cómo valoran lo positivo de tener esta autopista al lado, más allá de reconocer los puntos que usted está aportando? Los beneficios que nosotros percibimos, indudablemente, que tienen que ver con las mejoras que se han hecho en la Ruta 5 Norte, que principalmente es la iluminación, es la construcción de ciclovías. Pero para nosotros, querido comunicador, no significa ningún ingreso municipal. Nosotros, a partir del cobro de los pórticos, somos absolutamente marginados de cualquier recurso que pueda entrar al presupuesto o al erario municipal. Sí, yo le quería preguntar respecto de las soluciones que se puedan plantear, porque en los pórticos ya están, claro, desgraciadamente ustedes no fueron atendidos. Yo me acuerdo, yo sé que esta necesidad de ustedes la están planteando hace mucho tiempo, cuando recién se presentaba el proyecto, y de verdad que lamento mucho que no hayan sido escuchados, porque usted dice la cantidad de vecinos que se han visto afectados, es una cifra significativa, en una zona, además, que no es de muchos recursos. Así es que, ¿cuál es el planteamiento que ustedes hacen como solución? ¿Se puede descontar el cobro de estos pórticos de los vecinos, acreditar quizás con una tarjeta...? Un sticker, claro, o con un tag distinto. ¿Qué solución hay? Porque tiene que haber alguna solución. Nosotros siempre hemos pensado y estamos convencidos de que soluciones hay. Y de acuerdo al protocolo que hemos convenido con estas tres instituciones, que es transporte, MOC y EFE, podemos medianamente quedar muy conformes y contentos. Si nosotros somos incorporados como comuna al servicio del Transantiago, imagínese usted lo que significa para un vecino que hoy paga 4.800 pesos para llegar a trabajar a Santiago y empieza a pagar 1.500 pesos para llegar a Santiago a trabajar, el transporte público va a ser exitoso y la gente va a estar muy contenta. Si de todas maneras se cumple el plan de inversiones adicional con el que hemos llegado a acuerdo con el Ministro de Obras Públicas de 6.500 millones de pesos en obras viales para Lampa, y por supuesto, si colocamos en primera prioridad en la agenda la implementación para el próximo año del Metro Tren a Lampa y a Tiltil, nosotros vamos a resolver nuestros problemas. Si el problema aquí, el taco, la congestión va a seguir presente en la medida de que la situación de Quilicura y el problema de Vaspulso no se solucione. En eso podemos tener paciencia. Lo que nosotros no podemos absorber, y yo como alcaldesa tengo el deber de representar a nuestro agente, es que el bolsillo no puede seguir siendo afectado. O sea, un vecino que hoy día gasta 85.000 pesos en transporte público y además le agregamos 70.000 pesos de taxi, quiere usar un vehículo, imagínese usted, estamos hablando de casi la mitad de su ingreso mínimo. Queremos justicia, eso es, pero en ningún caso desmerecemos las obras que se han realizado. Alcaldesa, le damos muchísimas gracias por su tiempo. Claro, son 15 kilómetros de extensión de esta nueva autopista Santiago Lampa, de la que recién conversábamos, un beneficio para la ciudadanía en particular, pero claramente hay comunas, que son principalmente las que están al norte de Quilicura, que se ven principalmente afectadas por un gasto que van a tener considerable diario por el resto de sus vías, si es que van a ir hacia Santiago Centro, por ejemplo, o comunas en las cuales están más céntricas de la región metropolitana de Catalina Rodrigo. Muy bien, muchas gracias a tu entrevistada, a la alcaldesa y también a ti, dalo por el reporte, buenos días. Que estén muy bien. Te das cuenta los...